Apreciable visitante, hemos llegado al Mesozoico. En esta primera parada, te mostraremos lo que pasa cuando todos los continentes se juntan de polo a polo, cómo se acopla la vida a la desaparición de más del 90% de las especies y la aparición del grupo de animales favorito de grandes y chicos por igual. ¡Bienvenidos al mundo triásico! Cual película post-apocalíptica, los primeros paisajes triásicos fueron resultado de la gran extinción de finales del Pérmico. Pangea se extendía de polo a polo y era tan grande que vastas regiones se convirtieron en desiertos debido a su lejanía al mar. Esta gran C continental estaba rodeada del megaocéano Pantalaza, el cual ya nunca más vería a los trilobites escabullirse en sus profundidades, ni a los fusulínidos, ni a los corales rugosos y tabulados interactuando con los pocos amonoideos, crinoideos, briozoos y moluscos que lograron sobrevivir. Las cosas en la Tierra no estaban mucho mejor. Los bosques de coníferas desaparecieron y sus restos infestados con hongos fueron arrastrados hasta los mares, generando el mayor registro geológico de hongos de todos los tiempos. Ahora, la Tierra solo estaba cubierta por pequeños licopodios y helechos con semilla, como glosopteris, que dominarían durante todo el Triásico. La extinción también tuvo un gran efecto sobre los animales terrestres. ¿Recuerdan a nuestros antepasados terápsidos? Pues muy pocos la hicieron del Pérmico al Triásico, entre ellos los listrosaurios. Como pocos del pasado, estos feos pero tiernos herbívoros dominaron durante los primeros años de este periodo, al no tener más depredadores que los mantuvieran a raya. Así siguieron las cosas por 30 millones de años, mientras que, lento pero seguro, la vida se recuperaba y la reunión de continentes conocida como Pangea comenzó su camino de regreso apenas estuvo completada. Aquí es donde entran las maravillas del Triásico. No solo las especies sobrevivientes volvieron a expandirse por los ecosistemas, sino que la desaparición de tantas otras abrió oportunidades para que la naturaleza hiciera lo que mejor se le da. ¡Experimentar! Musgos y helechos alfombraron nuevos bosques de coníferas, ginkgos y cicadasias, con nuevas poblaciones de arañas, escorpiones, milpiás y los recién llegados saltamontes. En los océanos aparecieron reptiles gigantes, como los ictiosaurios y los plesiosaurios, que se alimentaban de peces y calamares que a su vez se alimentaban de los antepasados del fitoplancton moderno. Los reptiles terrestres se multiplicaron como conejos y, no contentos con tener el monopolio agua-tierra, también tomaron los cielos en forma de pterosaurios. Pero la parte más llamativa de esta exhibición fueron los primeros dinosaurios. Entre ellos se encontraba Coelophysis, un carnívoro que se alimentaba de anfibios y pequeños reptiles. También aparecieron los plateosaurios, herbívoros de hasta 8 metros de largo. Y aunque por lo general se acordaba que los dinosaurios gigantes no aparecieron hasta el Jurásico, recientemente se ha encontrado evidencia de que desde el Triásico estos seres descomunales ya caminaban sobre la Tierra. Además, surgieron más reptiles mamíferoides, como los disinodontes y los sinodontes. Podríamos pensar en ellos como nuestros tíos bisabuelos, ya que de ellos descenderían los primeros mamíferos. Así es, nuestra familia más cercana surgió desde el Triásico, siendo uno de los primeros Eosostrodon y su primo Megasostrodon, que, a pesar de tener nombres muy intimidantes, se veían así. No solo aparecieron especies nuevas, sino que, para finales del Triásico, hace 200 millones de años, empezaría la formación de una de las facetas de la Tierra mejor conocida por nosotros. Los continentes se estaban separando hacia el norte y hacia el sur, y en medio de ese estiramiento se encontraba el Mar de Tetis, el cual comenzó a expandirse, y en su momento llegaría a ser el Océano Atlántico. Además, tanta actividad desde el interior de la Tierra generaría lo que se conoce como la provincia magmática del Atlántico Central, cuyo resultado no sería algo tan positivo, ya que desencadenaría una serie de eventos desafortunados, conocida como la extinción de finales del Triásico. Y como es tradición en estos eventos, aunque se cree que los gases que se liberaron durante la formación de esta provincia son los principales culpables de la extinción, es posible que hayan desatado más procesos que exacerbarían las condiciones extremas ya existentes. Y, por supuesto, nunca falta quien sugiera que fue culpa del impacto de un asteroide. Es así como en tan solo 50 millones de años, el abanico de especies que apareció para repoblar la Tierra desaparecería tan rápido como llegó. No más conodontes en los mares, ni anfibios gigantes, ni terápsidos, ni muchos reptiles lograron pasar al siguiente nivel del videojuego, que es esta vida. Sin embargo, los espacios que ellos dejaron servirían para que los dinosaurios pudieran expandirse y desarrollarse, convirtiéndose en los dueños y señores de la Tierra. Pero eso lo veremos hasta el Jurásico, en el siguiente episodio de Planeteando. Gracias por seguir viendo esta serie Planetarios. Ya saben, si no se han suscrito, háganlo ahora, denle like y dénse una vuelta por los otros videos del canal. ¡Nos vemos!